INTRO Buenos días, soy Diego Pérez y este es mi programa Biografi Lowkendo, un programa EO para que los usuarios tengan una entrevista de base de una serie de preguntas. Hoy tendremos a Edoc32, un usuario de Youtube de unos 22 años de edad. Ok. Empecemos. Para empezar, puedo decir que tengo 22 años y mi hobby es crear videos ya que en mi vida siempre estoy al pedo, soy de Santa Fe, Argentina, y me gusta ayudar a los demás que necesiten ayuda. ¿Si tuve fracasos? Sí. Si tuve, tuve fracasos, pero como siempre pienso en lo siguiente. De los fracasos se aprenden lo bueno. Haré nuevas series, eso espero, porque el problema que tengo es que mi computadora es una cagada. Y con mis viejas series, no tuve tiempo de continuarlas, si es a eso a lo que te refieres. Estaba pensando en continuar mi serie de gordonchera, pero tengo que conseguime otro fraps porque el que tengo no graba bien y graba todo entrecortado, o sea, se congela cada medio segundo para decirlo de otra forma. Escucho cualquier osa excepto esas mierda de reggaetón y cumbia, en más, esas cosas no se deben llamar música porque ni siquiera lo son. Aparte de esas dos mierdas hay otras laces de música que no me gustan. ¿A qué mierda te refieres con eso? Como secretos oscuros. Si te refieres a lo que estoy pensando, si puede ser, pero si los digo me arruma la carrera. En más, me parece que ahora me llegaran mensajes por querer saber mis secretos oscuros por lo que me empezara a arruinar la carrera. ¿Sabes qué? Prefiero terminar aquí mi entrevista. Hasta luego y saludos a todos mis amigos y suscriptores. Bueno, hasta aquí terminamos nuestro programa. Ese fue Edoc32. Recuerda que son 10 preguntas de las cuales puedes responder las que quieras. Para participar escriba un mensaje a Edoc32 y te enviaremos una lista de las preguntas. Hasta luego y nos vemos en el próximo episodio de Biography Locuendo. En el próximo episodio no te pierdas una entrevista con las propias letras de... Infection392 el hermano de Edoc32. ¿Qué nos contará sobre su nueva vida en YouTube? ¿Qué mo se lleva con su hermano Edoc32? Todo esto y más en Biography Locuendo. Es extraño en tu carrera. Gracias por ver el video.